Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, deseándoles una muy feliz Navidad también. Hoy lo que vamos a ver son las noticias del mes de Enero, el Se avecina cambios de Enero. Vámonos a empezar con lo que ya sabíamos, la campaña del quinto aniversario, que de hecho está a mediados de Enero en realidad. Luego vemos principios, pero bueno. Y aquí nos dicen todo lo de los regalos especiales y que nos van a dar la VR, Monstruo Renacido. La cual ya va a estar limitada a 1, ya nos están confirmando lo que nos habían dicho en las noticias. Y bueno, de hecho también, por si tienen un poco de dudas, aquí más arriba está lo de acerca de la actuación de lista de cartas prioridades ilimitadas. Que en realidad nada más es la VR, Monstruo Renacido. Justo sale, Justo se limita. Simplemente para que no se combine con todos los decks, si el deck tiene alguna carta limitada a 1, pues bueno, ya no va a poder usar Monstruo Renacido. Como por ejemplo, Blue Eyes, que tiene varias cartas limitadas a 1. Vale, ahora sí nos vamos a principios de Enero. Recuerden, esto es antes del aniversario. Convierte misiones y corre por el circuito. Obtiene recompensas como cartas y gemas. ¿Va? Principios de Enero. El poder más allá de las dimensiones. Declan acaba. Segundo evento de Declan acaba. Y consigue cartas, recompensas y su habilidad nueva. Ahorita no tengo a la mano las habilidades que no nos dieron de Declan cuando salió. Pero seguramente, ya sea en la descripción o en los comentarios, se los voy a estar dejando. Nos pasamos a mediados de Enero. Ahora sí, supongo que esto va a ser justamente ya que empiece el aniversario. Un poquito después. Se acerca el torneo de los Tag. Gana duelos para obtener monedas con las que jugar la lotería. Conseguir cartas URs como Alfombra Roja y la nueva carta SR, Héroe de los Comics, Rey Arturo. Empecemos por la UR, Red Carpet. Dice, si un monstruo de tipo dragón sincro en el campo, está en el campo, perdón. Selecciona hasta dos monstruos resonadores en tu cementerio y convócalos de modo especial. Ok, no está mal. Digo, obviamente, la carta es exclusiva para los resonadores y la carta es más bien para que puedas convocar al Red Nova más fácilmente, ¿verdad? No sé qué tan útil sea para el deck de los resonadores. Que así para ocuparse, pero no, porque necesitan al sincro en el campo, entonces, eh. Y la otra carta, la SR, Comics Heroes King Arthur. Necesitas dos monstruos de nivel 4 de tipo guerreros. Ok, otro wey para guerreros. Si esta carta fuera a ser destruida en batalla, puedes acoplar un material de esta carta en su lugar. Cuando lo haces, esta carta gana 500 de ataque y, si lo haces, infligir 500 de daño a tu oponente. Seguramente esto será partido a 250. Ay, perdón, aquí no dice, eh, pero ya sabemos qué recompensas va a traer de Clan Acaba para su siguiente evento, ya que ya está todo dentro de los datos del juego. La primera, la SR, es de Deserberus, la cual como efecto péndulo, eh, una vez por turno, puedes seleccionar otro monstruo de deck que controles. Cambia, eh, su nivel a 4. Y si lo haces, este gana 400 de ataque y de defensa, incluso si esta carta deja el campo. Ok, simplemente es para poder hacer tus exits, eh, rangos 4. Y como monstruo de efecto, si esta carta es convocado por medio de péndulo, desde la mano, mientras controles otro monstruo de des, aparte de 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 Cerberus, pues, puedes seleccionar una carta de magia continua en tu cementerio y añadirla a tu mano. Te recupera las cartas como el buscador o la carta que hace fusión. Decente. Y la UR de DDD Rebel King Leonidas. Es como péndulo, por cierta escala 3. Cuando fueras a recibir daño, excepto durante el Damage Step, puedes destruir esta carta. Y si lo haces, cualquier efecto que fuera a infligir daño a un jugador este turno, incrementa los puntos de vida en la misma cantidad en su lugar. Ok, muy bien. Eso sería más bien como para tus propias cartas mágicas. El problema es que, bueno, pues ya tenemos la habilidad que nos esquipea la Standby Face como para no recibir daño. Pero puede servir por si alguien quiere usar el deck con algún otro personaje. Y su efecto de monstruo es que cuando fueras a recibir daño, excepto el Damage Step, puedes convocar de modo especial esta carta desde la mano. Y si lo haces, ganas puntos de vida igual al daño recibido. No recibes efecto de daño. Ok, entonces lo vuelves cero simplemente. Simplemente invoques a este boy de manera especial y todos los demás daños que fueras a recibir ya no lo recibes. Entonces, está bien, está decente. Y si tendrías un monstruo de nivel 7, el cual lo puedes usar como para Exceed o Syncros. Luego, ahora sí seguimos. Mediados de Enero, Bingo, Misiones de Guía de Turista. Completa el Bingo para obtener la nueva carta SR, Zona de Poder. Esta es la carta y es una carta de campo, por cierto. Y dice, si un monstruo es destruido en batalla, el controlador recibe daño igual a la mitad del ataque original. Eso quiere decir, seguramente va a ser partido a la mitad, un cuarto. Todos los monstruos en el campo no pueden atacar directamente. Durante cada una de sus Stand By Face, destruye un monstruo boca arriba en el campo con el mayor ataque. Al final del quinto turno, después de que esta carta fue activada, envía esta carta al cementerio. ¿Ok? Pues está decente. Es una carta muy destructiva. Tal vez para los Dexidas le va a ir bien. Pero bueno, continuamos. Un Duelista Legendario exclusivo de evento aparecerá en el portal. Ya tendremos al Rey Supremo y su de la habilidad Llamamiento de la Oscuridad. Al fin ya no vamos a tener más castillos. O tal vez ya el castillo de este año ya sea con otro personaje. Mi teoría es que como el castillo es DD de otras dimensiones, que podrían poner personajes de Arc 5. Pero bueno, hay que ver qué onda. Y luego tenemos Obtén un nuevo Duelista Legendario. Cierto personaje. Obtén objetos del evento para deshacer al personaje. Y acumula puntos del evento para obtener la nueva carta UR, Espada de los Caballeros Fantasmas. Y la nueva carta SR, los Caballeros Fantasmas de la Armadura Frágil. Ya con las cartas sabemos quién es, pero su frase es, no quiero herir a nadie. Este es el personaje de Yuto, la dimensión de los Exit. Me impresiona que hayamos empezado con este. Generalmente el personaje de Nero es el rival, que sería Declan Acaba. Pero obviamente ya tenemos a Declan. Así que suponíamos que entonces iba a ser el personaje de las fusiones. El que debió haber sido para noviembre. Pero bueno, ni idea por qué no han querido sacar a ese. Creo que este sí está a la altura de ejemplo rival. El personaje que siempre tenemos en Enero, pues. Así que está bien. Y bueno, vamos a ver las cartas. Primera carta. Phantom Knight Swirl. La UR. Carta de trampa continua. Tira esta carta seleccionando un monstruo boca arriba en el campo. Este gana 800 de ataque. Y también, si el monstruo seleccionado podrá ser destruido en batalla o por efecto de cartas. Puedes destruir esta carta en su lugar. Cuando esta carta deja el campo. Perdón, cuando este deja el campo. Cuando el monstruo deja el campo, destruye esta carta. Puedes desterrar esta carta del cementerio. Luego seleccionar un monstruo Phantom Knight en tu cementerio. Convocarlo de manera especial. Pero, destiérralo. Cuando este deje el campo. Pero donde puedo usar cada efecto de esta carta. Una vez por turno. Ok, es carta protectiva. Y aparte, pues. Creo que todas las cartas de magia y trampa de los Phantom Knights. Invocan a los Phantom Knights. Que vale. Y la otra carta. Ahora sí, un monstruo. The Phantom Knights of Fragile Armor. Si un monstruo Phantom Knights boca arriba de controles es destruido en batalla o por efecto. Puedes convocar esta carta de modo especial desde la mano. Puedes desterrar esta carta en tu cementerio. Y enviar una carta Phantom Knight desde tu mano al cementerio. Luego robar una carta. Ok, aquí puedes tirar cualquiera de las cartas de magia y trampa. Que luego van a activar sus efectos. Supongo que también los monstruos activan efectos en el cementerio. Así que cualquier carta Phantom Knights es bueno a tirar. También te puedes usar cada efecto de esta carta una vez por turno. También recuerden que el personaje va a traer más cartas. Eso es 100% seguro. Pero igual podría ser que la mini caja que salga a finales de enero. También traiga más Phantom Knights. De hecho que sea temática Phantom Knights. Muy bien. Luego tenemos finales de enero. Investigación de misiones de Duel Links. Trabajo con otros jugadores para completar. Y finales también. Mejoras en la pantalla de misiones. A ver cómo lo mejoran. Porque si ahorita está como que hay mucho. Y también. Si quieres buscar exactamente una habilidad. De que tanto te hace falta. De las nuevas principalmente. Para los que no han hecho muchas cosas del juego. Pues tienen un montón de misiones permanentes. Y pues es imposible encontrar cuál es la misión que necesitas. Y que espero que vaya por ahí la cosa. De cómo mejorar esto. Y bueno. Esas son todas las noticias que tenemos de este mes. Al fin tenemos. Bueno. El personaje que esperábamos de Arc 5. Y ya sabemos que es Yuto. Y bueno. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios de este mes. Creo que lo mejor obviamente es el nuevo personaje. Y también el quinto aniversario. Ahora sí me voy despidiendo. Muchísimas gracias a todos por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal de hacer un hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau.